hola persona cómo estás aquí estamos para un trabajo más para una transformación más vamos a transformar ese arito, gente, ese aro que es de una cinta para pintor, acá dice cinta para pintor utilizo eso en mis trabajos y vamos a reciclar ese material, cuánto mide ese pequeño arito vamos a verlo ya, 8, 8 centímetros de diámetro, la gente, lo primero, ah, el material, acá tenemos todo el material lo voy a cubrir con esa, ay, cómo se llama ese hilo, pavilo, pavilo, vamos a trabajar con cuentas, con hilo encerado, aguja, lanera para tejer, tijera, silicona y, qué les iba a decir, para transformar entonces ese arito voy a empezar, obvio, claro, por supuesto, ah, aquí, gente, lo voy a hacer doble así, vamos más rápido, aunque es bien grueso, pero vamos más rápido, vamos a hacer doble ese material ¿cómo estás? espero que bien, el día acá está preciosísimo gente, acá el destaque tendrá el aro voy a hacer un atrapaciones completo vamos a utilizar, voy a utilizar, vamos vos y yo, persona ahora le quiero decir persona, me quiero referir a vos que estás ahí del otro lado como persona, porque gente ya me han criticado porque yo digo gente entonces va ahí, personita, para vos ya ves que digo personita y piensas que es despectivo no, para nada, somos personas, seres humanos hola, ser humano, claro, ser humano está mejor, ¿verdad? ser humano, nada más y nada menos gente, así vamos a cubrir ese precioso aro lo vamos a dejar preciosos, vamos a dar énfasis estaba diciendo que voy a hacer el atrapasueños completo con énfasis en el aro, una manera muy linda, completamente original de cubrir ese aro, de preparar, va a quedar precioso ese atrapasueños único adelantó, perdón, moví el mundo aquí estoy finalizando el aro y ya probé y no me alcanza, me alcanza más que justo el hilo, el pavilo, así que voy a aplicar un pedacito por acá, un pedacito más para que quede bien florejito finalizado la cobertura finalizada, la cobertura del aritón bueno, ahora vamos a empezar a adornar nuestro aro aro, aro, aro hacer el trabajo que es la novedad de este tutorial gente, dar un destaque énfasis al aro ¿por qué me pasamos a negar ese hilo? ¿cómo vamos a trabajar gente? vamos primero a atar por aquí nuestro nuestro hilo encerado voy a trabajar con hilo encerado acá gente, puede ser con hilo común que sea bien fuerte algún hilo fino gente, porque no se rompa fácilmente yo me empecé a trabajar con las cuentitas acá arriba vamos a adornar miren esa nueva forma vamos con un color naranja simplemente esas cuentas gente, no les hablé a ustedes de ellas son de madera miren son coloridas tenidas de madera ahí apliquei una voy a aplicar otra acá había aplicado una tiene que quedarse sin paraditas ven de esa manera en esa posición aquí voy a aplicar la otra voy a ir por atrás y aplicarla aquí la gente por adentro de la cuentita y ahí va y aquí esa aquí después la tenemos que pegar bien que la primera siempre es la que nos hace generar y ahí va ven ahora aplico otro vamos a poner una naranja una roja y una lilita en ese orden ven ahí la aplique está al lado de la otra pero ahora les voy a dar vuelta se ve con lo que estoy haciendo acá doy vuelta así acá voy por atrás y aplico de vuelta adentro vuelvo a pasarla adentro me resulta incómodo mostrarles porque tengo que sostener las cuentitas mientras estoy trabajando y vamos estirando bien para que queden acomodaditas acá esas después ya insisto las pego aquí o al finalizar ya vemos pero por ahora las dejamos ahí quietitas y ahí vamos ven aplico otra ahora me toca una naranja vamos a repetir la secuencia naranja ahí está ven como hago la ahí está ahí está uno al lado de la otra ven ahora voy a tratar de mostrarles ven voy para atrás ahí para atrás del aro ven así y paso de vuelta aquí adentro por aquí a donde sale ahora vuelvo a pasar ahí ven se entiende gente se ve claro ahí y ahí acomodo el hilito y acomodo la cuentita así y estiro tengo las manos llenas de silicona vamos a acercar un poquito más estamos separadas tienen que ir tocando una a la otra ven así para que queden ahí está ven ahora va una colorada repito aplico directamente te muestro una vez más una colorada voy para atrás llevo ahora el hilo para atrás adentro del aro al centro y para adelante y vuelvo a pasar acá gente se entiende verdad como es y paro la cuentita tiro para aquí ven y acomodo y así nos va quedando el ladito después lo podemos ahí tirar bien tirar aún más y una hilita es la que nos toca ahora ¿verdad? ahí está aplico para atrás llegamos para atrás ahí de vuelta a donde salió ahora va a de ahí lo voy a aplicar aquí de vuelta se ve ahí y acomodamos acercamos ahí está ven entonces después lo podemos encolar podemos pegar esas cuentitas para que queden bien ahí está esto lo que se acerca un poquito más está muy alejado ese es el trabajo gente entonces repasándole después hacer la parte teórica una vez que aplique aquí la cuentita voy a aplicar otra naranja en este caso va a quedar acá al lado ven ahí va al lado voy a mandar no me sale solo teórico tengo que mostrarle voy a mandar ahora el hilo para atrás del aro aquí para atrás para adelante y de vuelta en el mismo lugar donde salió antes el hilo ahora vuelvo a pasarlo ahí está ahí lo tomé y lo apliqué al aro a la cuenta con el hilo encerado y voy a acomodar bien aquí y dar vuelta ven gente se entendió como es el mecanismo la secuencia ahí está yo voy a adelantar ahora voy a poner una roja y una roja y una lilita y así todo el aro aquí finalizamos entonces voy a pasar ahora por aquí arriba de la primera cuentita que pusimos para prender ahí ven y ahí nos va a quedar igual todas las como las demás y voy a simple y absolutamente hacer por aquí a ver a ver a ver podría anudar con eso no voy a anudar aquí directamente gente con ese pedacito que dejé acá al principio la parte de atrás ahí inudamos cortamos quemamos ahí ahí la aplicó podemos encolar o no porque ven que quedó bien firme ven ahí está y así queda gente podríamos hacer una capita más por acá acá justo hice un hundito y agregué hilo se me había terminado y así queda gente podemos hacer una vuelta más si queremos o una parte más yo por ahora voy a dejar así y vamos a tejer ahora con hilo encerado hay algo que tengo que aclarar sabía que me estaba olvidando gente acá ese aro ese círculo de la cinta papel es tiene ese espacio así verdad si yo quiero hacer con alambre galvanizado voy a tener que hacer una base bien ancha ¿está? envolver con hilo grueso con lana gruesa acá cubrirlo para preparar aquí el espacio para apoyar las cuentitas ese es más fácil porque ya está lista voy a tejer con punto espiral ese atrapación para que quede bien bonito vamos a tejer entre cuentas y vamos a empezar y vamos a empezar a trabajar ahí primera hilera común a todos los atrapas sueños voy a trabajar sin las cuentitas me van a ayudar con el tema de espacio aquí ven porque aquí entonces voy acá fui entre las hojas y las lilas la oscurita acá también voy igual ven entonces yo tengo marcado donde hacer los puntos ahí está aquí aquí ven queda lindo gente va a quedar precioso ese atrapación es muy original no lo voy a adelantar siempre tejiendo aquí ven si ustedes ponen las cuentas todas del mismo color también pueden ser o más chicas inclusive cuentitas más chicas adelantar ya estoy finalizando la primera y ahí aquí a ver a ver a ver ropa uno dos dos aquí una dos tres una dos tres y va acá porque ya estamos bueno gente finalizo esa hilera y regreso lo estoy finalizando haciendo el último puntito sobre el primero aquí tenemos la referencia voy a enudar acá también gente esto es enudadora dora la enudadora así no tengo que no lo remato remato de esa manera listo y vamos a empezar a trabajar ahora con el punto espiral aquí directamente aquí así contra el puntito no se ven bien los puntos ahí ven ahí acá ahora tenemos que saberse vamos a decir así punto espiral cuidando siempre dejan estiradito no demasiado estirado pero tampoco flojo lo y a y a a a a ¡Gracias! Estoy finalizando Voy finalizar la hilera Ya les voy a contar La cantidad, ve aquí Tenemos la referencia y aquí hago El último punto de la hilera Y vamos, ahora hay un cambio Por eso regresé, vean que hemos tejido Aquí, en total Una, dos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, tres, seis En total, contando toda la hilera hasta ahora Seis, ¿está? ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Vamos a bajar aquí entre la primera y la segunda hilera Para cejar ese círculo chiquitito aquí Vamos a tejer de esa manera La gente, vamos a bajar acá ahora Vamos a hacer la curva de la espiral Acá, ¿ven? Ahí, y después Bueno, voy a finalizar A ver, la hilera Para mostrar cómo sigue, cómo Es el punto espiral, para las que ya saben Ya están cancherísimas Ya saben Ya tienen clara, digamos así Es el punto espiral Yo explico para las que entran A lo mejor acá por primera vez Al canal Para las que no saben O no recuerdan Cómo se teje el punto espiral Entre la primera y la segunda hilera Bajamos Acá estoy finalizando la hilera Tengo que también agregar hilo por aquí Estoy trabajando con hilo encerado Puede ser otro hilo Cualquier otro hilo común O lana Bien, aquí voy a hacer Tengo la referencia El último puntito de la hilera Y cómo vamos a seguir Todas las hileras No son todas iguales Ahora vamos A bajar Como bajamos aquí Vamos a bajar de uno Te explico Acá ahí se ve bien clarito Ahí el punto Ahora vamos acá Ahí Hacemos el puntito en contra Ve que ya se está haciendo la curvita Aquí Acá no Porque acá ya está Vamos aquí Ahora les voy a mostrar En el que sigue A ver, a ver, a ver Ahora Les muestro aquí Ve, acá sería el siguiente punto De esa hilera Después vamos Todo Tocotocotocotoc Te hacemos toda la hilerita Vamos a bajamos Al otro Al otro Al otro Así, sucesivamente Gente Eh Hasta llegar al punto En el que queramos Ahí está Ven Acá ya voy a hacer La última hilera Ven acá Ve claritumentos Se está tejiendo Ve que ahí Puse el puntito ese De aquí Entonces va En el de abajo Verdad Así Así ahí está se ve clarito espero que vean ahí o de aquí abajo, al que sigue y esa es la última hilera ya gente el espacio es bien chiquito bien a ver una, dos, tres, cuatro cinco hileras hechos, cinco o seis hileras pueden obvio hacer un aro grande gente yo acá también por cuestiones de espacio físico para la grabación uso los aros chicos para enseñarles a ustedes hay que tejer con el espiral más o menos hasta la mitad y después empezar a bajar acá, ahí va y ya estoy finalizando gente ya voy a dejar así ya les voy a contar ahora acá justo quedó el nudito del hilo por eso quedó medio extraño ahí ahí está ese es el último puntito voy a mandar aquí para atrás y voy a arrematar es difícil trabajar con ese ahí porque queda ya metida ya en el centro el punto y hacemos el puntito para arrematar tengo que mantenerlo acá tiradito y caer un poquito acá atrás nomás siempre como venía haciendo corto y voy a quemar esa puntita aquí para que quede ya fija ahí se pegó bien y así queda ahora vamos a ver el adorno falta todavía introducir aquí ven no, 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 no no me voy a arriesgar porque capaz que se me queme voy a pegar directamente lo pego acá y listo entonces ya hay otro y así está ahí y vemos ahora ya les voy a ver cómo les voy a mostrar a ustedes cómo adornar acá puedo pegarme una vez que ya que más digo una vez que ya pegué queda muy delicadito gente queda precioso para un auto bueno vamos a ver cómo adornarlo ahora ya les cuento listo gente hay videos en el canal de cómo aplicar las plumas yo aquí ya preparé adelanté miren y ya estamos aplicándolas ve te voy a contar un secreto ve acá ese hilito salté un punto tendría que haber tejido acá y tejí allá y por eso quedó así pero ya vi al final y ahora lo voy a dejar así porque si no hay que desarmar todo el tejido ahí está vean cómo queda ese aro precioso y y y y y